El pasado día 22 de diciembre, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, entregó en rute a la empresa local Sánchez Fernández Sociedad Limitada el distintivo de marca Parque Natural de Andalucía por la producción de su aceite virgen extraecológico Life of Life. Estamos hablando de un distintivo que reconoce a empresas que ofrecen unos productos en cuya elaboración la sostenibilidad es la línea maestra y creo que esta empresa, Life of Life, sobradamente, como ha dicho el presidente y alcaldesa, ha hecho acreedora a esta marca. El presidente de la Diputación de Córdoba y alcalde de rute, Antonio Ruiz, destacó la calidad y excelencia de este aceite y el trabajo sostenible y ecológico que está llevando a cabo esta empresa ruteña. Este distintivo de Parque Natural supone un extra, supone un valor añadido para la empresa, pero sobre todo se lo ha ganado. Se lo ha ganado la empresa por esa apuesta de qué hace, dónde lo hace y cómo lo hace. Por su parte, Javier Navas, gerente de Sánchez Fernández, se mostró muy satisfecho con los frutos del trabajo que comenzó hace ahora ocho años. Sobre todo contento de que el esfuerzo que estamos empeñados en lograr se vaya logrando, o sea, vayamos llegando a estos estamentos y reconozcan una marca ecológica, bueno, que sobre todo lo que queremos velar por el medio y sacar un producto de calidad. Bueno, ahora mismo lo que estamos vendiendo ya en Alemania, en Inglaterra y el siguiente va a ser el siguiente que es para este año que empezamos, Japón y Estados Unidos, son los dos que tenemos ahí a caballo. No, 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 no.